El DPI con Johansu Significa puntos por pulgada, que es la cantidad de pixeles que tiene tu pantalla Al aumentar la cabra más información, por eso se ve cada vez más pequeño Dentro de Free Fire, esto aumenta la sensibilidad Porque simula tener una pantalla más grande, pero en menos espacio Te explico, tu celular seguro tendrá un DPI de 300 o 400 Si subes el DPI a 800, es como una tablet En el celular tu dedo viajará de aquí a acá Pero en el dispositivo, tú acabas de levantar la mira de aquí hasta acá ¿Entiendes? Porque el celular siente que es una tablet Johansu, eso es baneable No, porque es desde tu celular No modificas nada dentro del juego Pero eso daña tu celular Esta parte sí es verdad Muchos celulares que no permiten esta opción se dañan Tengan cuidado Al cambiar el DPI, el dispositivo necesita trabajar un poco más duro Pero lo dañas más cargándolo mientras juegas Ok Johansu, creo que empiezo a entender Que bueno, te lo repito hasta que te quede claro lo que es